¿Cómo me ha dado muy buenos resultados poner en tela de juicio la justicia y su independencia? Rechazar, manipular y opinar sobre sus fallos más importantes, como lo de mi presidente eterno. Pues ahora me voy de frente contra la JEP y contra lo que sea, con tal de enredar la confesión de la FARC en la muerte de Álvaro Gómez e imponer lo que se nos acomode. Y a mí que no me digan qué debo y qué no debo decir, cada vez me siento más cómodo con esa vaina del absolutismo. El que sí manda me dijo que yo soy quien debe imponer los fallos, quiénes son los culpables, quién debe asumir los procesos, todo. Yo digo, él ordena y todos nos beneficiamos. ¡Viva mi democracia!